Excelente, es de mucho provecho, aprendimos muchas cosas necesarias para nuestros emprendimientos, para poderlos sacar adelante. Cómo tratar con los clientes, cómo atender a una persona, cómo ser respetuosos, educados y también saber valorar nuestro trabajo. Bueno, realmente el curso es muy bonito, ya que nos evalúa mucho lo que es la parte de mercadeo, de servicio al cliente, que nos da mucho apoyo en la parte de uno como emprendedor y considero que es súper aprovechable para todas esas personas, todas esas mujeres que quieren emprender, que quieren salir adelante y mostrar todos esos proyectos, esa parte de creatividad que se realiza desde casa. Bueno, el taller significa para mí concretar un sueño que he venido realizando, bueno, desde hace tiempillo, pero en febrero de este año como que le agarré el empuje y luego apareció Teo. Apareció el taller, ¿verdad? Y esto pues me ha dado herramientas, elementos para decir, wow, si se puede hacer las cosas. Hay una formalidad que hay que hacer, pero también hay un conocimiento básico que hay que obtener. Marlene, Nancy y Nadia son tres de las mujeres quienes participaron en el curso que llevó a cabo la red de emprendimientos creativos, que duró cuatro semanas. Ellas se mostraron más que agradecidas por todo lo aprendido. Precisamente participaron en una actividad donde recibieron un certificado, la cual se llevó a cabo en el Complejo Cultural. Bien, ese curso tuvo una duración de cuatro semanas donde se vieron conceptos sobre mercadeo, ventas, cómo ponerle precio a los productos, que es de lo que más les cuesta tal vez a las y los emprendedores, un poquito sobre finanzas, sobre servicio al cliente. Fueron cuatro semanas de manera virtual, dos horas por semana, donde esas 100 personas se conectaron para recibir el curso. Hubo una convocatoria que tardó aproximadamente 15 días, donde se seleccionaron esas 100 personas que hoy están culminando ese primer proceso de formación. ¿Y el otro cuándo va a arrancar? Aproximadamente en dos meses es un congreso de emprendimientos donde van a participar esas 100 personas, más otras 100 personas que vamos a incluir del Cantón y de la región Brunca, acá mismo en el Complejo Cultural, y esperamos finalizar con una feria de emprendimientos en el Parque de San Isidro. ¿Para cuándo sería esa feria? Para el mismo día, sería dentro de dos meses aproximadamente. Este curso tuvo el respaldo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, muy contenta, muy satisfecha, muy contenta, muy emocionada. Nosotros recibimos la invitación de la Red de Emprendimientos Creativos, que es una red de profesionales que se dedican a preparar o a dar este tipo de charlas, coordinando con municipalidades. En el caso de nosotros, contentas porque además de que se subió a la página, se inscribieron todas estas chicas y compañeros, estos chicos, se inscriben, reciben la capacitación, más o menos creo que fue el 3, 4 de mayo. Hoy se gradúan, viene una segunda etapa. Dentro de los temas que más le emocionan a uno o más le motivan a uno, es que te hablen, que se te quita el miedo. Se te quita el miedo de decir que, cómo llegar, cómo lograr vender mis productos, cómo saber que hay otras personas que están igual que yo, cómo poder accesar al Ministerio de Hacienda o a las instituciones. La intención es que cada día sean más las emprendedoras que tengan la información a mano para sacar adelante a sus proyectos. Hay muchas personas, hay una institución que me acompaña ahora y que me protege, que es la municipalidad, que está preocupada de que yo me formalice, pero igual si no me formalizo, me están capacitando y me están ayudando a seguir el camino. Y por eso, pues muy agradecida con esta red. Vamos a ver si seguimos con más capacitaciones, más proyectos, dirigidos también a los jóvenes, dirigidos a las mujeres. Y yo creo que este grupo de 100 mujeres que hoy se ha graduado, nos emociona mucho porque si lo lograste ver, todas estaban muy identificadas, muy identificadas con la capacitación. Sí, sentí que aprendieron y que lo interiorizaron y pienso que esa segunda etapa se va a escribir mucha gente más, porque esta segunda etapa, además de que se participen estas 100, van a poder escribirse otros también si quieren participar. Así es que contentos. En unos dos meses se espera que se lleve a cabo una feria de emprendedoras en el Parque de San Isidro de El General.